Diego Berriello, segundo lugar para vos en una carrera que comenzó accidentada, pero se da la segunda colocación en el final. Felicitaciones por el podio. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Sí, una lástima en lo de la alargada. Se rompieron creo que tres autos, la verdad que una pena. Pero bueno, no creo que no pasó nada, así que después nos dedicamos tranquilos a tratar de buscar un poquito, pero sabíamos que no íbamos a tener más chances. Lucas obviamente tiene un muy buen auto y nosotros por ahí no estamos tan firmes y en un circuito como este va a ser muy difícil el sobrepaso. Así que nada, me dediqué a tratar de girar rápido, no desconcentrarme, a disfrutar de estar arriba del auto y bueno, aprovechar el segundo puesto que obviamente no es malo. Se suma, es importante y ahora pensar en lo que viene, que es la parte final del campeonato, Buenos Aires la próxima, a pensar en este instante firme allá seguramente. Sí, sí, obviamente sabemos que no tenemos prácticamente chance de campeonato, está muy firme él y en realidad por ahí los dos estamos un escaloncito arriba del resto, entonces no hay mucha lucha como para descontar puntos, así que nada, a disfrutar. Yo siempre digo de que por ahí es mi última parte en el automovilismo, así que quiero disfrutar de cada momento de que estoy arriba del auto de carrera. A seguir disfrutando, felicitaciones por el presente tuyo, Diego, gracias. Bueno, muchas gracias, agradecerle a toda la categoría, agradecerle a Loctanos por el gran auto que me entrega, a mi familia, a todos los sponsors, a todos los amigos y a toda la gente que hace posible que pueda estar arriba del auto de carrera.